Hola, hola, ¿cómo estamos? Encontré aquí a Elizabeth Dwecker, diferencias entre ser machista y ser un hombre. Machista, dice. Uno, déspota, su trato no es bueno con las mujeres. Dos, es ignorante porque piensa que sabe todo y por creer que las mujeres solo sirven para el sexo y la casa. Tres, soberbio, jamás acepta sus errores. Cuatro, dictador, toma sus decisiones sin consultar a su pareja. Dicta sus propias reglas. Cinco, impositivo, impone sus ideas sin tomar la opinión de la mujer. Seis, explotador e injusto. No quiere que la mujer trabaje afuera, pero sí sea una esclava en su casa con la miseria que le da diariamente. Siete, egocéntrico, siempre piensa en él y nunca en su mujer o en sus hijos. Ocho, mujeriego, infiel, toma a las mujeres como objetos sexuales. Nueve, abusivo, impone su autoridad y le gusta resolver los problemas familiares con golpes. Diez, mal ejemplo, enseña a sus hijos hombres que ellos dominan por sobre todo y hace y descase. Como su padre le enseñó a él desde niño. Once, conservador, sus ideas son arcaicas, cerradas y radicales. Doce, celoso, enfermizo, piensa que su pareja lo engaña como él lo hace con ella. El ladrón piensa que todos son de su condición. Tres, irresponsable, no soluciona problemas familiares y nunca está cuando su pareja o sus hijos lo necesitan. Ahora vamos a ver la parte de qué es ser un hombre. Hombre, caballero, siempre respeta a la mujer. Dos, ignorante. Es ignorante, pero quiere dejar de serlo. Por eso le gusta leer, se dedica a estudiar y si no puede, apoya a su pareja para que estudie. Tres, sencillo, asume sus errores y trata de corregirlos. Cuatro, democrático y convoca a su familia para tratar problemas y darle soluciones entre todos. Respeta las ideas, pensamientos y decisiones cuando sus hijos ya son mayores. Cinco, líder, escucha las opiniones de su pareja y de sus hijos para realizar cualquier actividad o solucionar problemas. Le gusta el diálogo, el debate. Seis, justo, nunca prohíbe que su pareja estudie o trabaje y comparte los roles del hogar con ella. Desea que su pareja progrese. Siete, humilde, piensa en el bienestar de los suyos antes que él mismo y está dispuesto a sacrificar por el bienestar de sus hijos. Ocho, buen amante, porque toda su atención y su amor está con su pareja, la que lo verá hasta el final de sus días. Nueve, concertador, ante cualquier conflicto por muy grave que sea, sin importar de quién sea la culpa. Da el primer paso para reconciliarse. Sabe escuchar y es asertivo. Diez, modelo, sabe muy bien que la única manera de enseñar con valores a sus hijos es con el ejemplo y no con palabras. Once, liberal, es consciente que los tiempos cambian. No tienen tabúes, no es cucufato, ni hipócrita. Es abierto a nuevas ideas del progreso. Se adapta a los nuevos pensamientos de una sociedad avanzada en todos los campos, cultural, moral, filosófico, etc. No vive en el pasado. Solo el presente para proyectarse el futuro y orienta a sus hijos a seguir de acuerdo a sus principios. Doce, celoso pero moderado y le gusta que su pareja le cede sutilmente porque quiere sentirse amado, extrañado. Detesta los escándalos en público. Trece, responsable. Está siempre presente cuando su familia más lo necesita. No les falta economía. No les falta económica, emocional ni moralmente. El machismo no es hereditario, no es genético. El machismo como la infidelidad son productos de un aprendizaje negativo. Ningún hombre nace machista. Son los padres machistas quienes enseñan a sus hijos desde muy pequeños a ver a la mujer como segunda clase. Y también las madres conservadoras son machistas. Las madres conservadoras les enseñan a sus hijos de igual forma hacerlo. Por ejemplo, cuando le dice a sus hijas desde niñas, tú debes aprender a cocinar, lavar, planchar, limpiar para que atiendas a tu futuro marido. Si no lo atiendes, se va a ir con otra mujer. Lávarle la ropa a tu hermano porque él es sombra. Padres machistas. Los padres machistas y madres que fueron educadas bajo leyes machistas se encargan de enseñar de generación en generación este egoísmo afincado en la mayoría de los hombres. Exactamente. Yo pienso que esta señora Elizabeth Duéquer, mis respetos, describió totalmente, totalmente lo que es ser un machista y lo que es ser un hombre completo. No somos perfectos tanto las mujeres ni los hombres, pero si nosotros le llevamos paso a paso, ¿cómo corregirnos? Tanto las madres como los padres y los hijos de los hijos, el machismo acabaría. Esa es mi propia opinión. Porque realmente se necesita una mujer, madre, que le diga a su hijo, hijo, no hagas eso. ¿Cómo le haces eso a tu mujer? Se necesita una mujer más educada con el respecto a los sentimientos, a las emociones. Porque si ella pasó por eso con su esposo, no quiere decir que su hijo deba seguir el paso igual al padre. No, no es correcto. En ningún país, en ninguna nación, en ninguna jungla, en ningún argüandero, en ningún sitio. El machismo es provocado por los mismos padres, por las mismas madres arcahuetas, que creen que el hijo tiene que ser hombre porque tiene varias, que porque tiene noviecitas y que la catedral es la mujer, la esposa, y que si la deja por otra más joven, es un buen macho. Sí, exactamente. Y muchas mujeres pierden a sus maridos por culpa de sus propias madres o padres machistas. Porque es la verdad. Y automáticamente, aunque él no lo vea al principio, le destruyen un matrimonio de muchos años de esfuerzo de su mujer. Porque su mujer ha sido la clave, la causa de su progreso. Porque muchas mujeres se casan jóvenes con ellos y aprenden a los dos a valorarse y a darle progreso a uno y la otra se sacrifica o el otro se sacrifica por ella para que ella avance en el mundo de la profesión. Entonces, no es justo que el padre y la madre vengan con su machismo, con su egoísmo, porque ellos han sufrido eso, que su hijo le haga lo mismo a su nuera o a su nuero. No es justo. Tomé una mujer, que me acuerdo una anécdota, que me contó una amiga, y esto fue en serio, verdadero. Se casó con una que no era de su país. La suera la odió desde el principio, hasta le dijo al hijo que ya estaba muerto en vida por haberse casado con ella. Cuando ella viene a visitarlos, la muchacha no tenía dónde aplanchar. Entonces, tiró una toalla y tiró la ropa de él para que fuera a trabajar y la empezó a aplanchar. Y con esa excusa, la mamá empezó a hostigar al hijo. Mira que esta mujer no sabe ni aplanchar. Mira cómo te aplanchan en el piso. Pero, señora, si estaban empezando su matrimonio, no tenían casi nada. Y el muchacho estaba empezando a trabajar. Él la mantenía. Ella cuidaba a su bebé. Y sí, era una persona de Centroamérica. No voy a mencionar nombres ni voy a mencionar qué país, pero esto le pasó a ella. Y al final, ¿saben qué hizo esa señora? Después de que el muchacho consiguió papeles y todo y se casó con ella, y ella se los dio, el muy desagradecido le llamo yo. Y mamá, mamá voy, aquí le dicen mamá voy, un hijo que está pegado a la falda de la mamá, que le hace caso al 100%. Se lo llevó, señores. Se llevó al hijo. La señora vino a los años, le destruyó ese matrimonio. La muchacha luchando por él, ella progresó también. Y a lo último, él las abandonó por otra mujer que tenía en el otro país. Porque la mamá se la consiguió. Ah, sí, a la mujer que tenía una mesa para plancharle la ropa arriba. Pero qué excusa más idiota, más incoherente, más sucia, ¿no? Agarrar eso, sabiendo que la señora, la muchacha, estaba cumpliendo. Y miren eso, en su hogar al 100%, a lo machista casi. Pues porque sí, le tocó planchar en el piso, hasta más bien le hubiera agradecido. ¿A poco no? Entonces, miren, yo he visto miles de parejas que han sido golpeadas duramente, criticadas salvajemente así, cruelmente, por la suegra. Y se llevan, al final triunfan. Se llevan al hijo. ¿Pero para qué? Para su propia perdición. Porque algún día ellos se van a dar la vuelta. Se van a disfrutar la mujer joven, lo que quieran. La van a disfrutar, la van a enseñar que ellos son machistas, que ellos son los hombres, que son los machos del sistema solar. Pero después, la venda se les cae. Y se van a recordar del primer día que encontraron su primer mujer. Que no es la misma, nunca va a ser la misma. Que le dio el valor, el valor a ser hombres. A comportarse como hombres. A luchar por sus ideas, sus sueños. Por eso, señores, si ustedes están casados, cuiden lo que tienen en casa. Si no los están valorando, pues ustedes ya saben qué hacer también. Y mujeres, por igual. No soy machista, no soy liberalista, Pero estoy de acuerdo con Elizabeth Dwecker en este, en este escrito de ella sobre el machismo y que ser hombre. Me encantó realmente, me encantó absolutamente. Y por eso se los traje. En el día del amor y la amistad, se los traje. Diferencias entre ser machista y ser un hombre. Ya saben, reconozcanlo mujeres, reconozcanlo. Por eso se los traje a todas ustedes. Los hombres que andan hostigando a mujeres inocentes y mujeres inclusive. Reconozcan los hombres que andan hostigando a mujeres inocentes y mujeres inocentes y mujeres inocentes y mujeres inocentes.